Ese día estábamos comiendo, ¿verdad? Y él llegó y se sentó a la mesa y dijo que él se iba a ir para allá. Pero se sentó llorando y nunca sabíamos por qué se iba a ir. No me dio un beso y me abrazó. No me dijo nada. No me agarré a llorar y ya. Yo estaba ahí arriba porque yo no me quise despedir. Yo no me estaba ahí arriba viendo cuando se subió a la troca. Él decía que no me pusiera triste, que porque él sin ir triste. Pero yo sentía que yo no lo iba a volver a ver. Y no lo volví a ver. Porque de hecho él decía que él nunca nos iba a dejar ver. Porque él ya había soñado que se iba, pero ya no regresaba a ver a su hijo crecer. Quería mucho a su bebé, a Isaac. O sea, que su ilusión era verlo crecer. Y que no. Como a las seis de la mañana él se levantó y sacó al niño de la cuna. Y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, ¿qué crees? Dice, estaba soñando que me iba al norte y que ya no regresaba, dice. La tristeza más grande que me daba que no miraba a mi hijo crecer. Y yo le dije, ¿estás loco? ¿Cómo vas a estar pensando eso? Y me dijo, fue un sueño tonto. En mi puerta tocan fantasmas de antaño. Vienen por mi hijo como por su padre. Y se le hizo realidad. Se le hizo realidad su sueño. No más cruces en la frontera.